... Dirigir es expresar lo que sientes. Y la vida puede ser como una orquesta que tú diriges. Hipoteca flexible. El ritmo lo marcas tú. Decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. La banca cooperativa. Comienza el mes que el año pasado lo cambió todo. Marzo arrancaba en 2020 con miedo a un virus desconocido cuyo fin parece hoy más cerca. En el último día ninguna persona ha requerido ingreso hospitalario y solo se han detectado 42 casos, la cifra más baja desde julio. Buenas noches, ¿cómo están? Es tiempo para recordar porque en este año se han perdido muchas vidas. En las últimas horas dos más a causa de una pandemia que nos ha cambiado el día a día. Pues el año pasado lo veamos cosas suaves. La gente más joven se ha ido dando cuenta de la gravedad un poco más conforme ha ido pasando el tiempo. Al principio creía que no iba a ser nada. Al final no sabíamos lo que se nos venía encima. Pero ya está claro que esto va para largo. Va para largo, pero el camino comienza a ser más claro. Mañana comienzan las vacunaciones masivas a la población. Los mayores de 90 años que no viven en residencias comenzarán a recibir las dosis en el barrio de Azpilagaña, en Pamplona. El miércoles también en la capital y en Tudela, Estella o San Adrián. Pero la idea es que a lo largo del mes de marzo y primera semana de abril intenta conseguir al menos la administración de la primera dosis a todas las personas mayores de 80 años. Para mantener vivo el recuerdo, Pamplona comienza a instalar placas en las calles donde ETA asesinó. Hoy se han descubierto cuatro de ellas en un acto con autoridades y familiares de las víctimas en el que han participado todos los grupos políticos, excepto EH Bildu. Tienen el cometido de recordarnos una época y unas circunstancias de nuestra historia reciente que algunos están empeñados en tapar o diluir. No habrá una manifestación masiva para conmemorar el Día de la Mujer, pero sí actos a pequeña escala en Pamplona y su comarca. Para reivindicar y protestar sin riesgos, también se anima a la ciudadanía a vestir los balcones de morado. No queda otra que adaptarse a la situación que vivimos y eso han hecho también las sidrerías que inauguran con temporada extraña, pero con las mismas ganas de disfrutar de un trago de nuestra tierra. El triunfo de Osasuna en el campo del Alavés y el resto de resultados permiten a los rojillos disfrutar de seis puntos de ventaja sobre el descenso. Unas posiciones que en fútbol sala quiere abandonar a speedjumpers y mañana podrían hacerlo, pues reciben al Jaén sin tiempo de saborear una victoria vital en el campo del colista Oparrulo. El equipo de Pato está a un punto de la salvación. Es 1 de marzo. Fue en estas mismas fechas cuando el año pasado nos dimos cuenta de la gravedad de lo que nos venía encima. Una pandemia sin precedentes en la historia moderna que puso contra las cuerdas nuestra manera de vivir. Son días para la reflexión, pero también para el optimismo prudente. Por primera vez en dos meses no ha habido ingresos por coronavirus y la vacunación sigue su curso. En el último día se han detectado 42 contagios de coronavirus. Son niveles que no se veían en Navarra desde julio, aunque la tasa de positividad sube y se sitúa por encima de ese umbral considerado seguro de los cinco puntos y la enfermedad se sigue cobrando vidas, una ayer y otra más en días previos. Pero lo cierto es que este mes de marzo abre dos ventanas a la esperanza, porque la curva de casos, fíjense dónde se ubica ahora, al final de un valle que continúa descendiendo después de dos meses duros tras las Navidades, en los que se llegaron a superar los 300 contagios diarios. Otro motivo para el optimismo es el avance de la vacunación. Mañana comienza la administración de dosis masivas a mayores de 90 años en Azpilagaña. Los emplazamientos se han seleccionado teniendo en cuenta que habrá personas, debido a la edad a la que estamos vacunando, que tendrán limitaciones de movilidad y por tanto que requerirán que ser vacunados, algunos de ellos en domicilio, que eso se dejará para una fase posterior y otros en el mismo emplazamiento, pero en coches. Entonces por eso se han seleccionado emplazamientos que nos permitan tener accesibilidad con vehículo. El miércoles se inocularán dosis en el barrio de La Rochapea, en Estella, San Adrián, Tudela, Cintruénigo, Corella y el jueves en Cascante, Buñuel y Baltierra. Pero la idea es que a lo largo del mes de marzo y primera semana de abril intentar conseguir al menos la administración de la primera dosis a todas las personas mayores de 80 años. Todo dependerá de las dosis que vayan llegando a la comunidad foral. En las últimas horas, Navarra ha recibido 7.000 más de Pfizer y 3.000 de Moderna. Para facilitar el acceso a los centros de vacunación se van a habilitar paradas provisionales de taxi junto a los polideportivos de Azpilagaña y Rochapea donde se van a producir parte de esas vacunaciones. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la Asociación Teletaxi han informado de que habrá espacio para unos cuatro taxis en cada instalación. Vamos a recordar cómo fueron esos primeros días con el coronavirus ya en Navarra. El 29 de febrero de 2020 se confirmaba en nuestra comunidad el primer caso, una mujer de 39 años procedente de Bélgica. Ingresó en la UCI. A partir de ahí, el goteo de positivos fue constante. Tras varios sustos con casos sospechosos que daban negativo, el primer positivo confirmado en Navarra era el de una mujer de 39 años procedente de Bélgica. Había mantenido contacto con un positivo del brote del funeral de Vitoria. El 28 de febrero ingresó directamente en la UCI. En ese momento todo eran dudas. Podría corresponder en una persona previamente sana más a una neumonía por el virus de la gripe B que también tiene que al coronavirus. Y a día de hoy todavía no se puede saber dónde se ha infectado, si es aquí, si es en Bélgica. Su pareja se convertía en el segundo caso confirmado en nuestra comunidad. A partir de ahí, los positivos se fueron sucediendo. En esos primeros momentos, las autoridades sanitarias mandaban un mensaje de tranquilidad. Que la gente y nuestra gente esté absolutamente tranquila de que vamos informando y que además se están tomando las medidas que hay que tomar. Tras varios meses, con la mirada puesta en China primero y en Italia después, el coronavirus era ya una realidad en Navarra y en España. La enfermedad comenzó a circular y ni nos podíamos imaginar cómo iban a cambiar nuestras vidas en apenas 12 días. Por eso, desde hoy y durante las próximas dos semanas, vamos a recuperar noticias de aquellos días. Los navarros y navarras opinaban entonces sobre un virus aún desconocido. Se les preguntó qué pasaría si llegara. Pues la verdad es que no, he pensado que no va a llegar. Bueno, sí, sí, me preocupa. Nos tenemos que mentalizar que esto va a ser ya a nivel mundial. Y ahora que se ha confirmado el segundo caso de coronavirus en Navarra... Hombre, un poco hemos quedado, sí, pero vamos, tampoco alarma o ni sin cosis, vamos. ¿Preocupado? No, la verdad que ahora mismo de momento no es preocupante todavía, de momento todavía no es algo preocupante. Tranquilidad, pero sí que es verdad que les preocupa más lo que ven y lo que escuchan en medios de comunicación o en redes sociales que lo que realmente es. Salen muchas noticias falsas, pero no me preocupa, no. Es un gripe y lo pasamos, si hay que pasarlo, lo pasamos. Pero ya veo que la gente se está yendo de las manos, que si mascarillas, que si geles para desinfectar las manos, me parece demasiado todavía. Tampoco vamos a ser alarmistas, de momento yo creo que con tomar las precauciones que se debe tomar y nada, ser optimistas. Ahora vengo del hospital y están con mascarillas las enfermeras, o sea, no sé, ya veremos. Si tienen que tocar, que toque. Desde Salud piden que se mantenga la tranquilidad y que se siga la información de las cuentas oficiales. Seguro que muchos y muchas se reconocen en estas declaraciones. Las opiniones han cambiado a marchas forzadas. Pues el año pasado lo veamos cosa suave, pero ahora vemos que es un poco peor de lo que se pensaba. Pero creo que entre todos ya lo sacaremos para adelante. Pero yo creo que la gente más joven se ha ido dando cuenta de la gravedad un poco más conforme ha ido pasando el tiempo. Sí, a ver, yo creo que la gente se la tomaba más en plan broma, que no era nada serio. Al final no sabíamos lo que se nos venía encima. Al principio creía que no iba a ser nada, que iba a ser algo pasajero. Pero sí que es verdad que ahora me lo tomo más en serio. En principio yo creí que duraría unos cuantos meses, pero ya está claro que esto va para largo. Y un asunto más sobre el coronavirus. Navarra seguirá haciendo PCR a todos los temporeros. Se ha realizado además un esfuerzo de concienciación a las personas y entidades empleadoras sobre la importancia preventiva de garantizar unas condiciones dignas de vivienda para los trabajadores y sus familias. La primera campaña será la de la recogida del espárrago. Comenzará en los próximos días. Es la primera de las cuatro placas con las que Pamplona recuerda desde hoy a cuatro víctimas de ETA. Un homenaje para quienes fueron asesinados por la banda terrorista que quiere dignificar y reconocer su memoria. Pamplona recuerda a las víctimas de ETA. Joaquín Imad, Carlos Sanz, Alfredo Aguirre y Francisco Miguel con sendas placas colocadas en los lugares de sus atentados. Ahora el objetivo es extender este acto a todos los municipios donde la banda terrorista ETA dejó víctimas. Pamplona coloca la primera placa en el lugar donde ETA asesinó a su primera víctima. Precisamente aquí, hace más de 43 años, cayó asesinado por la espalda por miembros de la banda terrorista ETA. Estos actos se repetirán entre marzo y abril hasta completar los 27 asesinados por ETA en Pamplona. Este es el momento del reconocimiento de las personas asesinadas por la banda terrorista ETA y de sus familias. Tienen el cometido de recordarnos una época y unas circunstancias de nuestra historia reciente que algunos están empeñados en tapar o diluir. Precisamente aquí, hace más de 43 años, cayó asesinado por la espalda por miembros de la banda terrorista ETA. Los mismos que hoy son los socios del gobierno tanto foral como del gobierno nacional. Con presencia de representantes del Ayuntamiento de Pamplona, el gobierno foral y del Parlamento, salvo E.H. Bildu, se han recordado los 42 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA en Navarra. No puede ser que uno se olviden y que los más jóvenes incluso no lleguen a saber que ETA mató en las calles de sus ciudades y pueblos hasta hace escasos 10 años. Seguiremos unidos y en la pelea, reclamando como siempre, por ellos, por nosotros y por todos, verdad, memoria, dignidad y justicia. Para finalizar, se ha realizado una ofrenda floral en honor a las víctimas y se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo. Y hoy el Parlamento ha pedido por unanimidad que se investiguen los audios publicados la semana pasada en relación a la muerte del navarro Miquel Zabalza. Unanimidad en el Parlamento para exigir que se investigue a fondo el contenido de los audios del capitán de la Guardia Civil, Gómez Nieto, y el entonces coronel jefe del CSID, Juan Alberto Perotec, con el fin de saber la verdad en torno a la muerte del joven navarro Miquel Zabalza. Hemos apoyado que se investigue, como no puede ser de otra manera. Consideramos que hay que posibilitar esa investigación y aclaración de los hechos sucedidos. Es evidente que en ese audio queda patente que la tortura se utilizó de forma sistémica. Y esto es una cuestión de derechos humanos. La familia tiene derecho a saber qué pasó. Hay quienes quieran ir más allá. Que se trasladen expedientes, tal y como desde Guerováiz se está solicitando, de cárceles a Pamplona. Y evidentemente también es imprescindible cambiar la ley de secretos oficiales. Investigar y llegar hasta el fondo de estas cuestiones. No hay que olvidar que en Navarra las últimas denuncias por tortura con motivación política se han producido hasta el año 2011. Por tanto, el gobierno de Navarra también tiene una responsabilidad. O una portavoz en este caso de Bildu dice que le parece espeluznante esas grabaciones con todo lo espeluznante que ha sido durante tantísimos años. Lo que aquellos que ellos se niegan a condenar y se niegan a investigar y se niegan a aclarar ha hecho el terrorismo de ETA. El texto presentado ha sido propuesto por Euskal Herria Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra. Y esta vez sí ha logrado el apoyo de todos los grupos. Tudela ha presentado el informe con el que justifica la solicitud de su carta de capitalidad. Una vieja demanda de la capital Ribera que esperan sea una realidad el año que viene. El Ayuntamiento de Tudela ha dado a conocer hoy el informe que le presentó hace dos semanas a María Chivite para solicitar la carta de capitalidad para Tudela. Se trata de una cuantía de algo más de 5,6 millones de euros. Y según ha dicho el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, no entendería que no se incluyera en los presupuestos de 2022. Es que Tudela no puede esperar mucho más. Tudela lleva años reclamando una carta de capitalidad con la que poder reforzar el desarrollo de la comarca. Tenemos todo este año para trabajarlo. Por lo tanto, yo no entendería que en el 2022 Tudela no tuviera la carta de capitalidad. Nosotros, ese es nuestro objetivo. El Ayuntamiento cifra en más de 5,6 millones de euros la cantidad que le corresponde a la capital Ribera. Toquero denuncia que la ciudad está asumiendo un sobrecoste en los servicios municipales. Ya hemos dicho la presión económica que está sufriendo Tudela, que no podemos invertir en renovar infraestructuras deportivas de muchos aspectos, desdoblar carreteras porque no da el presupuesto de 37.000 habitantes para 100.000. Hace poco la propia presidenta Chivite volvía a comprometerse en otorgar esta carta de capitalidad. Voy a quedarme con lo que dijo María Chivite en una entrevista no hace mucho y lo que prometió a los tudelanos en el 2019. Yo solo pido eso, que se cumplan las promesas. Ahora, el próximo paso será defenderla en el Parlamento de Navarra, algo para lo que todavía no hay fecha. En Madrid, la presidenta Chivite se ha reunido con la ministra de Educación, Isabel Cela. Allí han abordado aspectos relativos a las inversiones y reformas que se van a impulsar mediante el plan de recuperación que contará con parte de los fondos Next Generation de la Comisión Europea. Entre los asistentes también ha estado el consejero de Educación, Carlos Jimeno. Las dos administraciones han abordado esas inversiones que llegarán mediante programas de cooperación territorial aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. Y este año no habrá manifestación por el 8M en Pamplona, pero sí movilizaciones descentralizadas en barrios y municipios de la comarca. Es una convocatoria de diferentes colectivos feministas, autorizada por la delegación del Gobierno, que ha pedido que se cumplan las medidas de seguridad. Desde el movimiento feminista, además, animan a las mujeres que tengan miedo o no quieran participar debido al COVID-19 a llenar sus balcones y ventanas de morado y reivindicaciones feministas. Y les hablamos ahora de un suceso que tuvo lugar en febrero, pero del que hemos tenido conocimiento ahora. Dos menores de edad están siendo investigados por agredir a un joven, grabarlo y difundirlo en redes sociales. No es la primera vez que denuncia una agresión. La última tuvo lugar hace 15 días. Cuando dos menores de edad le propinaron una paliza, lo grabaron y posteriormente lo subieron a las redes sociales. El vídeo llegó a manos del grupo de investigación de policía municipal de Pamplona, quien localizó a la víctima y le informó de la presencia de las imágenes en Instagram. El joven facilitó entonces a los agentes la identidad del presunto agresor, a quien se le imputa un presunto delito de lesión. Además, la policía investiga a otra menor que habría grabado las imágenes por un presunto delito de revelación de secretos. El cuerpo policial pide que, en caso de visionar este tipo de vídeos, se contacte de manera inmediata con los agentes. Este fin de semana comenzó la temporada de la sidra con una sensación extraña. Sin la tradicional ceremonia de inauguración del choch y con una puesta en escena completamente diferente. Así luce en plena pandemia una de las cinco sidrerías asociadas a productos navarros. Vean. Arranca la temporada del choch, pero este año con una estampa inédita. No veremos la típica imagen donde la gente está de pie alrededor de la cupela esperando a que se abra el grifo con su vaso en mano para degustar el preciado jugo de manzana. Este año lo tendrán que hacer de forma diferente, sentados guardando la distancia de seguridad y la sidra se servirá en jarra de barro. Y la verdad que teníamos ganas. Una buena chuleta y además en casa, como quien dice, un choch en estas circunstancias aún sabe mucho mejor. Bastante más atípico de lo normal. Pues porque lo bonito es levantarse a las cupelas y hacer relación con la gente de alrededor. Estaba previsto comenzar la temporada el 15 de enero, pero con las restricciones en los interiores de establecimientos hosteleros no lo han podido hacer hasta este fin de semana. De momento de alegría que hemos podido abrir. Estábamos tristes que no abríamos, pero bueno, es otra cosa diferente, ya nos iremos amoldando. Un año singular con una recolecta irregular. Este año ha habido muy poca manzana, así como la anterior tuvimos mucha, igual demasiada. En el caso de esta sidrería, todas las variedades de manzanas son autóctonas y ecológicas. La demora en la apertura ha hecho que el zumo esté más fermentado. Y la verdad que se nota, está mucho más rica que otros años. Y me recuerda un poquito ese sabor ácido de la manzana. Aún saborean la nostalgia de ediciones anteriores. Sí se echa de menos, porque yo soy de las que me gusta y probando cuando llego, pues un poquito como están todas las sidras. Y eso no se puede hacer. Pese a las limitaciones, escantear las sidras sigue siendo el mayor ritual para endulzar el paladar. Mercadona ha repartido entre su plantilla más de 400 millones de euros en agradecimiento a su compromiso y esfuerzo. Es una iniciativa que nació en un día como hoy, del año 2001, para compartir las ganancias de la empresa, precisamente con quienes ayudan a generarlas, sus trabajadores. Desde entonces, durante más de 20 años, los accionistas han distribuido más de 4.200 millones de euros. Una paga y reconocimiento que ante la crisis del COVID-19 es mejor acogida que nunca. Vamos ahora con la información deportiva. Osa es una guardadía de descanso. Mañana retornará Tajonar para preparar la visita del Barcelona, donde los rojillos esperan dar la sorpresa. El espaldarazo de la victoria ante el Álaves permite a los navarros afrontar este duelo con un colchón de 6 puntos con respecto al descenso. Quitamos una hoja al calendario, estamos más cerca del objetivo y tenemos que seguir sobre todo en lo anímico, porque ahora el equipo sí que se siente capaz de ganar esos partidos igualados que antes los perdía. Yo creo que es ese equilibrio emocional que nos ha traído hasta aquí y ahora, a nivel mental, yo creo que el equipo está mucho más maduro. El equipo femenino también logró derrotar al Álaves en la Liga Reto-Iberdrola, como vemos en estas imágenes cedidas por el club Babazorro. Patucia Zugasti adelantó a las rojillas de penalti en el minuto 14. Un espléndido disparo desde fuera del área de Sara Carrillo. Puso el 2-0 en el 37, el Álaves recortó la diferencia en el 80, pero Osasuna logró mantener un resultado que las coloca líderes con dos puntos más y un partido menos que su rival. Aspil Jampers recibe este martes a Jaén en el partido aplazado en su día por coronavirus. Los riveros lo hacen después de salvar un matchball en la pista del colista Oparrulo, donde ganaron 3-7. Osasuna Magna Sota vio como de nuevo perdía minutos en el último minuto. El Betis le empató a falta de 40 segundos. Un ex como Rubén, ahora capitán del Betis, adelantó a los andaluces con un sutil toque que sorprendió a Sierra Más en el minuto 13. Una buena jugada colectiva de Osasuna Magna propició el empate de Mancuso en el 6 de la segunda parte. Y este tremendo disparo a la escuadra de Dani Zurdo posibilitó la remontada de Sota. Sin embargo, no es la primera vez que los de Irurzon dejan escapar puntos en el último minuto. Ocurrió también ante el Betis por culpa de este gol de Buendía. Un empate que deja a cinco puntos el octavo puesto que precisamente ocupan los andaluces. Inicio arrollador de unas piljampers consciente de la obligatoriedad de ganar en la pista del colista Oparrulo. Sena y Pablo Ibarra en los dos primeros minutos. Y Pedro en el octavo pusieron tierra de por medio a las primeras de cambio. Los gallegos recortaron la desventaja al cuarto de hora. Pero el Emine comenzó su exhibición en el último minuto de la primera parte. Que continuó rebasado el ecuador de la segunda con otros dos goles para firmar un hat-trick. Acabando así con los fantasmas de los locales que marcaron antes. Rivera Navarra siguió aprovechando el juego de cinco del rival para sentenciar con Javi Mínguez. Y los gallegos no pudieron ni maquinar el resultado a pesar de este gol. Los tres puntos permiten a Aspiljampers depender de sí mismo para abandonar. Y este martes los puestos de descenso pues reciben al Jaén. El Betia Naitasuna enlazó su segunda victoria en la catedral en otros tantos partidos disputados en este 2021. Los navarros volvieron a saltar a la pista muy enchufados protagonizando un gran arranque de partido en el que fueron siempre por delante en el electrónico con del arco inconmensurable anotando seis de sus siete goles. Benidorm apretó el partido tras la reanudación llegando a ponerse a un gol en un par de ocasiones. Sin embargo, guiados Puerto Rico volvieron a distanciarse hasta los cinco goles. Estos nombres propios a los que se suma Antonio Bazán, el pivote cuajó una gran actuación a pesar de arrastrar molestias en su reaparición tras perderse los dos últimos partidos. Así lo destacó su entrenador Quique Domínguez al término del encuentro. Brutal, brutal. Un jugador que está todavía muy limitado y cómo ha querido estar con el equipo, cómo ha estado jugando todo el partido en ataque, con lo que supone jugar en ese puesto y con una defensa como esta de tantos kilos y de jugadores con tanta presencia física. Bueno, una vez más, ¿no? La implicación y la autoexigencia de jugadores que lo dejan todo en la pista y Antonio es un ejemplo fantástico. En división de honor plata, Gurpe Abetionac mantiene la tercera plaza a un punto de la segunda Zaraut. Las de Villaba doblegaron claramente a Castro Urdiales por 40-21. Las navarras comenzaron como un rodillo y ya vencían 15-2 en el Ecuador de la primera parte. Una renta que fueron ampliando a lo largo del partido gracias, entre otras, a los ocho goles de Valesca Lobera, los seis de Leire Las Heras y los cinco de Ailén Ripa y Eider Hernández. La GUNAC también ganó. Lo hizo por 32-30. Las de Barañain aprovecharon las contras que dispusieron. El partido parecía encarrilado tras los cinco goles a favor al descanso y hasta siete a falta de 15 minutos. Sin embargo, San Adrián apretó. Arroniz logró nueve goles por seis de Zaratiegui y cinco de Zulet. La GUNAC es séptima con 19 puntos, empatadas con las sextas Loyola en su vuelta a la competición tras el confinamiento. Perdió por la mínima 23-22 en Basauri e intercambió posición con este equipo, aunque con dos partidos menos que el resto. En baloncesto, Sextunstrucción arduó y rozó la épica en la pista de líder Ferrol, ya que se quedó a cuatro puntos de remontar en el último cuarto tras una desventaja de 25, pero acabó perdiendo 57-53 tras ganar con apuros el viernes al Majectías en Canarias. En Le Plata, Vázquez Navarra venció en la pista del Hospitalet por 75-83. Una victoria a la cuarta consecutiva que se fragó en los últimos compases del choque. Seovane con 22 puntos fue el máximo anotador, acompañado por los 18 de Stumer, mientras que el Epichev fue el mejor valorado. Vázquez Navarra es noveno de 14 equipos. ¿Estás pensando en invertir en fondos? Invierte en Miquel, o en Elena, o en Alicia. En Caja Rural tenemos 965 asesores que te acompañan en todas tus decisiones de inversión, para que elijas y aciertes entre una amplia gama de fondos muy competitivos. Fondos de inversión de Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Hoy ha muerto a los 65 años el actor y humorista madrileño Enrique San Francisco. El artista llevaba semanas hospitalizado con neumonía bilateral. Con un recuerdo a su trayectoria nos despedimos. Tienen más información en navarratelevisión.es. Feliz noche y hasta mañana. Feliz noche y hasta mañana. La vida puede ser como una orquesta que tú diriges.